Into Effect, Into Effect 2006 Jingle Preview Historias musicales, artistas fenomenales, memorias, memorias, memorias de una generación La década del 80 fue testigo entre otros hechos inolvidables de la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 Así como también del inicio del éxito mundial del tema Born to be Alive Cuyo título en español es Nací para estar vivo del cantante francés Patrick Hernández Letra que alude a la consigna de no renunciar jamás a los sueños Cuando Patrick Hernández viajó a los Estados Unidos a presentar en vivo este tema Hizo un casting para buscar jóvenes y talentosas bailarinas que lo acompañaran en sus presentaciones Una de las escogidas se llamaba Luis Verónica Chicone Quien años más tarde sería conocida simplemente como Madonna Sin embargo ambos artistas no llegaron a compartir escenario Sin más preámbulos con ustedes Born to be Alive en Memorias de una Generación Born to be Alive en Memorias de una Esquadro Born Born, Born to be Alive Born to be Alive You see we're born, born, born Born to be Alive Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no